La gente está entrenando muy bien, pero ya veníamos trabajando bien con esa línea de trabajo durante toda la pretemporada y este inicio de competición. Tenemos un grupo de jugadores que yo se lo digo a ellos, siempre entrenan bien y da gusto verlos entrenar, pero claro, las victorias siempre refuerzan, siempre dan energía para seguir y refuerzan ese trabajo. Y la semana tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y de poder hacer un buen partido. El fútbol yo creo que nos gusta tanto y tiene esa sensación de que te engancha por eso mismo, porque todo lo que haces a los dos días o al día siguiente ya no tiene sentido, ya se ha olvidado. Cada semana, para lo bueno y para lo malo, tienes una nueva oportunidad y si el domingo vas ahí, haces un mal partido o no ganas, pues al final la sensación que te queda será esa, la de la semana pasada, ni la de hace dos, ni la de hace un mes. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar cada semana sacar los tres puntos, como venimos intentando hacer desde la temporada pasada. Y eso es lo más importante, que estemos bien mentalizados para ir a disputar el partido del domingo, que va a ser un partido muy duro y a seguir, como tú dices, con la vida y con el trabajo, con los partidos, con las jornadas y así es. Pues me imagino un llagostera parecido al que vimos en el partido de final de Copa Cataluña en cuanto a intensidad, en cuanto a no bajar los brazos nunca, en cuanto a un equipo competitivo, porque ellos tienen ese sello y no lo van a cambiar. Son un gran rival, pero le añadiría yo en esta ocasión el terreno de juego. Tienen un terreno de juego, como todos los equipos, que cuando juegas de local, estás más acostumbrado, conoces más las medidas de tu campo y ellos en su terreno de juego, además de las características que te he mencionado anteriormente, pues son un equipo muy difícil de ganar. De hecho, ha ido ahora en Copa Federación hace nada el Nasti, que para mí, por plantilla, posiblemente sea el mejor equipo de la categoría, no ha conseguido ganar. Fue el otro, posiblemente por plantilla, mejor equipo de la categoría junto al Nasti, como fue el Andorra. No ha conseguido ganar tampoco allí. Eso te habla de la dificultad de Yagostera. Y además que la gente se equivoca porque, a pesar de que el campo sea de dimensiones más reducidas, el césped está en un estado espectacular y el Yagostera es un equipo que en su campo tiene fútbol, sabe golpear, sabe jugar a fútbol, puede alternar las dos cosas, tiene un balón parado espectacular. Yo creo que el campo da para poder jugar a fútbol. Ellos lo demuestran y no equivocarse con solo tener que golpear en ese terreno de juego. Nosotros ya hemos demostrado el año pasado en San Feliu o en campos así de las características similares que se puede jugar a fútbol en cualquier campo, aunque sea un poquito más pequeño. Y ellos lo demuestran, ya te digo, porque saben alternar ese jugar con el balón por el suelo, con golpear, con ese balón parado. Hay que estar muy atentos. Va a ser muy difícil porque, ya te digo, ellos son un gran equipo y además tienen de local muy cogido su terreno de juego y no dan un balón por perdido, muy intensos. Va a ser un partido de mucha lucha, de mucha batalla y esperemos que podamos llevárnoslo. Bueno, pues que sigamos igual. Yo lo único que le voy a pedir a mi equipo es que no se sientan presionados por tener menos espacio o menos segundos a la hora de cuando tengan o cuando dispongan del balón de pensar. Al final nosotros entrenamos mucho en juegos de progresión, juegos de posición, en reducido y tienen una calidad que lo hacen perfectamente en reducido en cada entrenamiento. Entonces, lo único es seguir con la misma propuesta, que sigan igual de intensos, igual de concentrados y sobre todo que cuando tengan el balón en espacios a lo mejor un poquito más reducidos, que no se sientan presionados. Una cosa es sentirse presionado y otra cosa es estar presionado. Entonces, yo creo que si mentalmente estamos cómodos y con esa confianza, vuelvo a repetir, de no sentirte presionado constantemente con el balón, pues seguir haciendo lo mismo que hacemos cada semana, que venimos haciendo ya prácticamente dos años y ser un equipo, ser nosotros mismos. Perfecto.